A partir de este momento, Jorge Bonica y un gran equipo tienen mucho gusto en presentar Hablando Claro, un programa diferente, plural e independiente, que sin duda dará que hablar. ¡Adelante, Jorge! Aquí comienza Hablando Claro, un programa que ya se está haciendo tradicional de las familias uruguayas en los canales de televisión de todo el país que transmiten esta emisión de Hablando Claro. Un saludo grande para todos, un feliz fin de año, un 2020 que ha sido tremendamente difícil por la pandemia, por la economía, por las enfermedades, especialmente por lo que resalto permanentemente, la salud mental de los uruguayos. Ese es nuestro principal problema y, a nuestro entender, es la pandemia más horrible que estamos atravesando los uruguayos en la historia. Pero vamos a algunos temas y antes vamos a presentar nuestro equipo de trabajo, el equipo de Hablando Claro, que nos acompaña, por supuesto, en nuestro programa radial de Buenos Días, Buena Onda, en nuestro programa televisivo diario La Verdad de la Milanesa, y ahora también en el programa semanal de Trancando Fuerte, que es una introducción del semanario El Bocón en el fútbol uruguayo y mundial, al estilo del Bocón, por supuesto. Vamos a agradecer y saludar a Ramoncito, que está con nosotros desde hace tantos años acompañándolo. Ahí lo tienen, un saludo grande para él, que está con su consola atómica, dorada, brillosa, como siempre, como todos los días en la mañana, llevando Buenos Días, Buena Onda, a 11 departamentos del país. A Mirta, a mi esposa, que está en la producción periodística de todos los programas que hacemos, y es la que me aguanta desde hace 40 años ya. Y con esto del periodismo conoce a la perfección cuáles son nuestros gustos, cuáles son los impulsos que tenemos, y es la que permanentemente está diciéndonos, no te calientes, tranquilo, te va a dar algo, el único que te enfermás o vos después, y los demás siguen haciendo prácticamente las mismas jodas que conocemos hace tantísimos años por parte del sistema político profesional uruguayo. Gracias a Leonardo López, ahí está, con dedito para arriba, en los controles técnicos de este programa, la edición, la puesta al aire, dándole esta imagen, que ustedes ven, este sonido, espectacular. Leo, gracias, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por esto. Presentado el equipo, ahora vamos a presentar a nuestro auspiciante personal. Aquí está. Gate, Uruguay, despachantes de aduana, servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. Gate, Uruguay, despachantes de aduana. Muchas gracias, eh, a Pablo, a todo el equipo que nos auspicia especialmente a nosotros en nuestra conducción de este programa, como el de radio y también los otros de televisión y en el semanario El Bocón. Si usted quiere estar en nuestros auspiciantes, si usted quiere ayudar a este periodismo independiente que no tiene compromisos, un periodismo que no se casa con nadie y que no tiene color político, bueno, le voy a pasar el número de teléfono que ustedes tengan que llamar o mandar un WhatsApp. Ahí lo tienen en pantalla. Ya, gracias, Leo. 0.98 344 228. Lo tienen en pantalla, sí. Muy bien. Ese número nos llaman, se van a sorprender con precios reales, eh, no de ópera, reales, y van a tener una difusión en todo lo que hacemos y en todas las redes sociales. Es el momento de tener una publicidad bien económica y que sirva para abrir las puertas de cada uno de los comercios de ustedes. Le agradecemos mucho. Vamos al primer tema que vamos a tratar en Hablando Claro. Nos llegó una denuncia que a la presidenta del banco hipotecario, cuando llegó, había exigido, así decía la denuncia, que le compren dos celulares iPhone X, valen aproximadamente 67.000 pesos a 70.000 pesos cada uno. También nos decía que los días miércoles la presidenta del banco hipotecario no iba a trabajar porque tenía otro empleo. ¿Qué hicimos nosotros? Nos comunicamos directamente con la secretaría de la presidenta del banco hipotecario, le explicamos lo que queríamos y ella nos llamó a nosotros. Conversamos, nos explicó. A ver, lo primero, no me compraron dos celulares. Uno de los celulares era mío personal, que yo ya tenía antes del nombramiento. El otro sí lo compró el banco hipotecario, como le compró a todos los directores y como es una norma del banco hacerlo. Bien, y con relación a los miércoles, dijo que ella no tiene otro empleo. Dijo que los miércoles no van a trabajar por la pandemia y que lo hacen por Zoom, un teletrabajo. Eso es lo que hacen. Fuimos a la fuente y nos dijeron eso. También, también tuvimos que llamar a la secretaría del INAO, porque allí nos dijeron que el vicepresidente del INAO, el señor Velázquez, había contratado a un señor de apellido Méndez como asesor suyo. Está en todo su derecho, ¿verdad? Pero nos decían que este señor Méndez no tenía ningún conocimiento especial de nada, que simplemente era un caudillo político de Velázquez en Maldonado, con una agrupación que se llama Cimarrones, y que lo que estaba haciendo era política que no tenía ni siquiera segundo año de liceo y que era el asesor de él. Llamamos a la secretaría y también se comunicó con nosotros Velázquez, que nos dijo que efectivamente el señor Méndez era su asesor, que estaba muy conforme con el trabajo que hacía, que recorría el país, que en el INAO había muchísimas carencias, que habían encontrado un instituto realmente en forma deplorable y que el señor Méndez estaba colaborando en forma muy positiva. Cuando le preguntamos la escolaridad que tenía, dijo no recordar cuál era la escolaridad. Y sí, efectivamente, era un hombre que trabajaba en la política en Maldonado, en esa agrupación que les nombré. Bien, hasta ahí lo que es y lo que dijeron. Lo que decimos nosotros para cerrar este bloque. Primero, es una vergüenza que el banco hipotecario, así como lo hizo OCE con los directores de OCE, y en especial la vicepresidenta de OCE, la doctora Susana Montaner, de comprarles un iPhone X. ¿Por qué le tienen que comprar un celular? ¿No pueden usar el celular de ellos? ¿No ganan lo suficiente como para tener un celular y mantener su propio celular? ¿Ustedes se dan cuenta? 67.000 pesos, multiplíquenlo por todos los directores de los entes públicos servicios descentralizados. ¿Cuánta plata gastamos? ¿Sobra la plata? ¿No era que este gobierno iba a ser un gobierno de austeridad? ¿Que se iba a cuidar hasta el último peso? Parece que no. En varios aspectos parece que no. Siguen los lujos, siguen los despilfarros, siguen los acomodos. ¿Para qué tantos asesores? 540 personas fueron nombradas como cargos de particular confianza en este gobierno de Luis Lacalle Pau. Vuelvo a repetir, ¿no era que íbamos a cambiar? Parece que no. Vamos a una pausa, nada más, cortita, y venimos nuevamente aquí en Hablando Claro, que hoy tenemos un programa extraordinario, porque mire que se viene la verdad de la milanesa, mire que se viene trancando fuerte y muchísimo más. Vamos a hablar de la condena de Sendik y muchísimos temas más que hemos preparado para ustedes en los 60 minutos más dinámicos y más auténticos de la televisión uruguaya. Ya volvemos, vamos. Los domingos en Discovery World Calma tus antojos Diviértete en el pantano Construye castillos de arena Y date una vueltita por el mundo Lo mejor de tus series favoritas En los domingos de maratones En Discovery World Sintonízalo en el básico digital Ahora en HD Canal 735 De Minas Cablevisión ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? ¿Dónde está el Bocón? Semanario El Bocón 25 años diciendo la verdad Semanario El Bocón Periodismo independiente y sin compromisos Semanario El Bocón Semanario El Bocón Publicamos lo que los otros diarios saben Pero no pueden publicar Pedilo en todos los kioscos del país O en tu celular Por el 098 34 42 28 Esta semana Mirando un programa de televisión que me gusta mucho Sobre todo por quien lo conduce Estoy hablando de Trato Hecho Con Maxi de la Cruz Para mí Maxi, un genio uruguayo Ha triunfado en la Argentina Y está triunfando en la Argentina Pero para mí es uno de los capocómicos Más importantes que hemos tenido aquí en el Uruguay Y conduce el programa con una simpatía Con una impronta muy especial El programa que vimos la semana pasada Hablaba de recaudar lo que ganaba el participante Para un chico que se llama Alexis Y Alexis tiene problemas Tiene un cáncer Tiene nódulos en los pulmones Ya fue operado Y ahora lo tenían que operar nuevamente Del otro pulmón Algunos nódulos que tenía Sin duda Una historia muy sentida Que nos llega muy hondo A todos Sin lugar a dudas Ahora lo curioso Y a esto quería resaltar Y subrayar En Hablando Claro Es que Alexis necesita Para hacer una operación Una cantidad de dinero 20 mil dólares Claro Usted Que escucha 20 mil dólares Como yo No se imaginan Tenerlo en la mano Ni poder juntarlos La familia de Alexis Los amigos Están haciendo colectas Están pidiendo la colaboración De todo el pueblo uruguayo Apostando a la solidaridad De todos nosotros Para conseguir esos 20 mil dólares Ahora bien Cuando yo escuchaba eso Y veía el fervor Que ponía Maxi Para tratar que se lleven Lo más posible Se llevaron creo 75 mil pesos En el pozo de trato hecho Que era mucha plata Casi 2 mil Casi el 10% El 8 El 10% De lo que necesitan Para la operación Yo analizaba Y decía Pero como Para salvar una vida Una operación imprescindible Un uruguayo Tiene que salir A realizar una colecta A tocarle el corazón A los más pobres A los trabajadores A los empresarios A los comerciantes Para poder llegar a esa plata Poder hacer una operación Que puede ser El salvoconducto de Alexis Y mientras tanto Y después no quieren que uno Se enoje O se caliente Mientras tanto En el Bocón Anunciamos Cuando La señora Lucía Topolanski Viajaba a la China Y viajaba en primera Especial Y pagaba El pasaje Solo Ida y vuelta De 10 mil Doscientos Veinte dólares Y cuando el señor Raúl Sendik Viajó a Zambia Y también Pagó Diez mil Cien dólares Un pasaje En primera Para ir A Sudáfrica Ahí están Los veinte mil dólares Ahí está Lo que nosotros Venimos Pregonando Hace Décadas Diciendo Que este es el país Del despilfarro Este es el país Que se gasta mal Este es el país Que Si no gastáramos mal Si cuidáramos Hasta el último peso Seguramente Muchísimo dinero De ese que hoy Se gasta mal Se despilfarra Se tira Podría ser Dirigido A las cosas útiles A las cosas necesarias A las que siempre Le dicen Que no A las que siempre Falta dinero A la que no Alcanza el presupuesto Lamentablemente Es así Vamos a una pausa Volvemos inmediatamente En Hablando Claro Ya volvemos Hola queridos amigos Claro que si Mi nombre es Kioto Yolín Canfillo Desde Party Van Y bueno Esta es una invitación Muy especial Para el sábado 26 de diciembre Donde la party Cumple 12 años Lo vamos a estar festejando Acá en Montevideo En Complejo Sala Y ustedes Tienen que venir Están todos invitados Le mandamos un gran saludo A la gente De la clave 92.9 FM A Leonard Lod A toda su gente Así que nada Los esperamos el 26 ¡SAPE! 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 Marketing Digital Cami Producciones Potenciamos tu empresa En redes sociales Marketing Digital Identidad Corporativa Para canales de cable Fotografía Video Profesional Comunícate con nosotros Al 23562 358 Celular 099 241517 La verdad de la milanesa Porque todo se tiene que saber Porque todos Debemos saber La verdad de la milanesa Periodístico de investigación Conduce El periodista Jorge Bonica Con ustedes El protagónico ensamble de La verdad y la justicia Bienvenidos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos A la verdad de la milanesa Del día de hoy Un placer Un gusto Como siempre Reencontrarnos con ustedes Todo el equipo Completo Para comenzar Nuestro programa Diario De la verdad De la milanesa Y lo tengo que empezar Con la noticia Que hace Unas pocas horas Se dio Que es el fallecimiento De Diego Armando Maradona Creo que Murió El mejor jugador De fútbol Del mundo Que por lo menos yo Que me apasiona Este deporte Vi en mi vida Vi en mi vida Vi otros muy buenos Excelentes Que estás Muy cerca De él Como Pelé También lo vi Falleció Maradona Aparentemente Un paro Cardiorrespiratorio Se va a hacer La autopsia Se va a tener Una certificación Oficial De la muerte De él Tengo que decir algo Y la verdad En este programa Trato de ser Lo más frontal Y pasional posible Porque así Soy yo De verdad Y así Que me quiero mostrar Estoy realmente Impactado Por los mensajes De audio Algunos de ellos Los menos Pero algunos De ellos Que he recibido Para nuestro programa De radio Buenos días Buena onda Que emitimos mañana En distintas Radio del interior Del país Y En nuestra red De la cadena De la buena onda Para más de 16.000 Personas Que reciben A través De Whatsapp ¿Por qué estoy Impactado? Muy simple Porque Me parece De loco Que me manden Un mensaje Diciéndome Cuando uno pide Una opinión Sobre el fallecimiento De alguien Y alguien Muy famoso Notorio Como Maradona Que digan Por suerte Un comunista Menos O En fin Que haya gente Que se alegra Y lo exprese Y mande un audio Con su voz Expresando La muerte De Maradona Como hubo Muchísimas más Cientos Y miles De mensajes Que fueron Los lógicos Los normales Donde se separan Dos vidas De Maradona La vida Del deportista Del futbolista Que fue Maravillosa Que logró Los éxitos Más importantes Del futbol Argentino Y Desde el momento Que cae En la adicción En la droga Y en el alcohol A partir de ese momento Fue otro Diego Maradona Yo me quedo Con la imagen De aquel Maradona Del mundial De Estados Unidos Creo que fue En el 94 Creo No sé Bueno para la fecha Cuando se va Agarrado de la mano Con Una funcionaria Que lo llevaba A hacerse El control Antidoping Que después Dio positivo Creo que ahí Murió Maradona Futbolista Y Después Vivimos Muchísimos años Cada vez Que lo veíamos No era Aquel Maradona Era otro Era el Maradona Adicto A la droga A la cocaína Al alcohol Que lo fue Destruyendo Sin duda No hay que ser Médico Para Opinar de otra manera Y Lo hizo Irreconocible Era un Diego Maradona Que ya no podía Sostenerse No podía Siquiera Hablar Ni coordinar Dos frases Seguidas Yo me quedo Con la primera Imagen Y esa La que a mi Me da un dolor Tremendo Que se haya ido Seguramente La otra Imagen El otro Diego Maradona Sea un alivio Para el mismo Descansar en paz Pausa Nuestros Aupiciantes Y volvemos Y volvemos Con el final Y el tema De hoy De la verdad De la milanesa Ya volvemos Gate Uruguay Despachantes de aduana Servicio rápido Eficiente Y eficaz Nuestra principal labor Es la liberación De sus mercancías En las principales aduanas Del país Consultanos Te asesoramos Sin costo Email Gate Uruguay Arroba Gmail Punto com Whatsapp 099487324 Gate Uruguay Despachantes de aduana Mañana Si ustedes quieren Con mucho gusto Se hacen suscriptores Mandando un Whatsapp Al 098344228 Lo tenemos Diego Le podemos poner en pantalla Lo ponemos Ahí está 098344228 Se hacen suscriptores Reciben todos los materiales Que hacemos con Leo La verdad de la milanesa Hablando claro Trancando fuerte Tenemos el semanario El Bocón Completo también En fin Todos los productos Que nosotros hacemos En televisión Radio y diario Los reciben en su celular En forma digital Completos Absolutamente completos Llamen ya mismo Y los sumamos Con Leo Inmediatamente A la red De la cadena De la buena onda El programa especial Con todos los mensajes De audio Que mandaron Por la muerte De Maradona Mañana Lo van a tener A las 9 de la mañana En el buenos días Buena onda De radio El tema que hoy Nos ocupa Va a ser cortito Nada más Es la venida En la venida Diciendo Diciendo de todo Contra Cristina Kirchner Criticándola duramente En un montón De aspectos Hasta en el aspecto Personal De Cristina Kirchner Hasta el aspecto Judicial De Cristina Kirchner Y después Se dio vuelta Como una media Cuando Cristina Le fue a ofrecer Ser el presidente De los argentinos Y ella ser En la fórmula La vicepresidenta Ahí demostró Lo que es Alberto Fernández Demostró Que no sirve Para nada Que es una mala Persona Que es un hipócrita Y un cínico Que los argentinos No sé No tengo idea Ni me meto Cómo llega A ser presidente Argentino Seguramente Querían votar A Cristina Y Cristina Sabía que era resistida Y lo puso Alberto Para que sea presidente Cómo una persona Puede perder Hasta la dignidad Hasta la dignidad Las cosas Que dijo Alberto Fernández De Cristina No está escrito Y en el programa Hablando claro Del próximo sábado Vamos a pasar Y vamos a hacer Un informe especial De Alberto Fernández Antes De venderse Por el vil precio De la necesidad Y de llegar A la presidencia De la república Un títere de Cristina Y alguien además Alguien además Que se hizo Una intromisión Directa En el Uruguay En las elecciones Pateando a favor Del Frente Amplio De Daniel Martínez Se metió En todo En el Uruguay Intentando Favorecer El Triunfo El Frente Amplio Eso no se hace Eso alguien Que tenga ética Claro Alberto Fernández No sabe Lo que es la ética No sabe No tiene ni idea Lo que es la ética Es simplemente Un hipócrita Y un cínico Que está De presidente De los argentinos Manejado por Cristina Como si fuera Una simple marioneta Y ustedes van a ver Cuál es el final De esta película Cuando Cristina Acceda a la presidencia De la república Antes que termine El periodo presidencial De Alberto Ya lo van a ver Lo cierto Que la calle Pou Demostró Y aplaudo De pie Una educación Sublime Una tranquilidad Y una paciencia Sublime Que representó Muy bien A los uruguayos Al recibirlo De esta manera Pero acá hay un factor Especial De por qué Alberto Vino al Uruguay Vino al Uruguay Porque ese amigo Íntimo Del ministro De relaciones Esteres Bustillo Y Bustillo Fue el que lo trajo Y Bustillo Fue el que le pidió A la calle Pou Que lo reciba Porque no debía Recibirlo Tenía que haberle Dado una buena patada En el culo Y pasarlo Sin tomar El avión O el helicóptero A Buenos Aires Dejarlo en la casa Rosada De una patada En el orto Bien dada Era lo que había Tenido que dar Y esa patada En el culo Tenía que ser En nombre De todos los uruguayos No la calle Pou En nombre De todos los uruguayos Le tenía que haber dicho Acá no queremos Psíqunicos Hipócritas Y menos gente Que intervino En la campaña política En una clarísima Intromisión A nuestra Constitución De la República Claro Ese hombre No le importa Nada Después que le vendió El alma al diablo Para ser presidente De la República Y aceptó Abrazarse Con quien él Había criticado Duramente No le importa Un carajo Pero sí quiero destacar Primero Lo vuelvo a hacer La educación La educación Que la calle Pou Tuvo Al recibirlo Hacerle un asado Servirlo En la mesa Él mismo Le demostró A Alberto Fernández Lo que es Ser gente De bien Lo que es Ser gente De bien Ser persona De bien Le demostró Lo que es La verdadera Y tanto añoro Educación De todos los uruguayos Por eso aplaudo Reitero De pie La actitud Del presidente De la República De nuestro país Luis La calle Pou Pero quiero Dedicarle el final De la verdad De la milanesa Al canciller Bustillo Que juega Para todas las puntas Que fue Beneficiado Por el Frente Amplio Por José Mujica Y Tabaré Vázquez Y después Llega Inconcebiblemente Para mí A ser el ministro De relaciones Exteriores Del Uruguay Y llega Porque es amigo Del cuqui Porque le debe Mil favores Al cuqui Y el cuqui Obliga Al acallito A nombrarlo De ministro De relaciones Exteriores Y echar a Talvi Como lo echó Antes de lo que Estaba dispuesto No cumplió Inclusive Luisito Con su palabra Empeñada Por Ernesto Talvi Porque el padre Le exigió Que Bustillo Sea el ministro De relaciones Exteriores Y ahora Sigue haciendo Mandados Para la izquierda Para el Frente Amplio Y en este caso Para su íntimo amigo Alberto Fernández Una canallada De Bustillo Y un aplauso Cerrado Para la calle Pou Que demostró Una vez más Que los uruguayos Somos honestos Podremos tener 50.000 diferencias Con el libro La calle Pou En su gestión En su gestión En los acomodos En todo lo que Criticamos Permanentemente Pero en este caso Me siento Orgulloso De la actitud Del presidente De la república Que reitero Una vez más Y lo subrayo Para aquellos jóvenes Que miran Nuestro programa Demostró Que los uruguayos Tenemos Cultura Y educación Cívica Como no tiene Otro país Del mundo En este caso Afloró Y lo aplaudo De pie Nos reencontramos Mañana Que pase La verdad De la milanesa Porque todo Se tiene que saber Porque todos Debemos saber La verdad De la milanesa Periodístico De investigación Conduce El periodista Jorge Bonica El protagónico Ensamble De La verdad Y la justicia Será Hasta nuestro Próximo encuentro Muchas gracias En el fin del mundo Es un cambio De estilo de vida Pero entre más Lo hacemos Más rápido parece A orillas del mar Mira del fin Debajo de una palmera Esto si me gusta No puede ser mejor O en la cima De una montaña Tienes que tener Bicicletas Kayaks Tiendas Mudarse Puede ser algo Traumático Y las luces Más aún Para tu billetera Tenemos que pensarlo Un poco más Hogar Dulce Y costoso hogar Sintonízalo En Canal 736 Discovery Theater Exclusivo De Minas Cablevisión Gratis En el básico digital Que bella mi abuela Abuelo ¿Cómo fue que la conociste? No se me olvidará nunca Yo tenía una cita ciega Busqué en la página amarilla Un restaurante romántico La muchacha no llegó nunca Pero la que me estaba atendiendo Esa es la mujer más linda Que yo había visto en mi vida Todavía conservo la página amarilla Donde encontré el aviso del restaurante Abuelo, me tengo que ir A llevar a mi novia a comer Ahí está La página amarilla de este año No, tranquilo La tengo aquí El fútbol Es pasión De multitudes El periodismo deportivo También debe ser Independiente Para Opinar Analizar Y denunciar Y destapar Las zonas oscuras Del fútbol Ya llega Jorge Mónica Y un gran equipo Porque comienza a rodar la pelota Estaremos disputando Cada partido A partir de este momento Comienza Trancando fuerte ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Un gusto Bienvenidos A Trancando Fuerte Toda la información Del fútbol Uruguayo Y mundial En forma exclusiva Con otra visión Otra forma de decir las cosas Y sobre todo Sin compromisos Como hemos hecho Periodismo Toda nuestra vida Sin asumir compromisos Con nadie Ni con la asociación Ni con la selección Ni con el maestro Tavares Ni con los contratistas Ni con los jugadores Contándoles a ustedes Seguramente De otra manera Lo que no pueden ver Ni escuchar En los programas deportivos Vamos con lo que ha pasado Últimamente Que son las elecciones En Peñarol El presidente Peñarol Ya lo saben El señor Ignacio Ruglio Una sorpresa Para muchos no Para otros sí Damiani Se iba en fija Creía que ganaba Pero los Damiani Nunca fueron benefactores Peñarol Y yo creo que aquí Lo que ocurrió Es que hubo un voto Castigo al oficialismo Pero el oficialismo Es Juan Pedro Damiani Ahora Sin duda Y la gente Cuando trascendieron encuestas Algunas de ellas Truchas Y malintencionadas Que Ganaba Damiani O ganaba Ruglio Bueno Dejaron de votar A los otros tres candidatos Aunque estaban dispuestos A hacerlo Porque decían Hay que evitar Que gane Damiani Y por ahí vino la cosa Mucha gente Votó a Ruglio A último momento Porque durante el mismo día De las elecciones Y el día anterior Se estuvo diciendo Los demás candidatos No tienen chance No tienen chance ninguna Está entre Damiani Y Ruglio Y finalmente Ganó Ruglio Por un buen margen Y merecidamente Fue lo que decidieron Los socios Ahora bien ¿Qué va a hacer Ruglio? Parece que va a traer A todos los ex-juzgadores Bengoche Acedrés Ahora se habla De Oliveira también Está bien Que las glorias Vengan a Peñarol Y además Que haya gloria Que haya triunfos ¿Quién va a ser El nuevo director técnico? Bueno Se habla de Poyet Que ella hizo público Su deseo De venir a Peñarol Y su disponibilidad De hacerlo Pero también Se habla De Diego Aguirre Sería el colmo ¿No? Que un técnico Que antes de las elecciones Dijera Voy a Peñarol Solo Si gana Damiani Después se arrodille Como está haciendo ahora ¿Eh? Lo que está haciendo ahora Es simplemente Bajándose Los pantalones Para ver si Ruglio Lo llama Y en qué tono Lo llama Ruglio Para ser el técnico Hoy estaba declarando En los medios De comunicación Tradicionales Que incluso Había dejado Allá en Catar O en Arabia No sé dónde estaba Para venir a Peñarol La verdad Un vendehumo ¿Eh? Diego Aguirre Que nunca ganó nada Porque hablemos Claramente Aquel gol Del 87 Como jugador Y nada más Y después No ganó En ningún lado Absolutamente Nada Y además Si dijo Voy solo Con Damiani Para ayudar A Damiani Que sea presidente De la República Yo creo que lo perjudicó Y lo hizo perder De las elecciones Sería el colmo Que Peñarol Contrate A Diego Aguirre El que ahora Le pongo una fichita Para que continúe Por todo el campeonato Próximo Después del intermedio Es al actual Técnico De Peñarol Que es Mario Saralegui Ojo con Saralegui Se gana el clásico No sé qué pasa Con Saralegui Si no sigue Un poco más Algo que hay que decirlo Porque en este programa Se dice Han aparecido Twitter Que lo mostramos Aquí lo tienen Aparentemente De quien Estuviera En una relación Sentimental Con Rubio Que le dice Ahora que sos El presidente De Peñarol Ojalá le puedas pagar La pensión Alimenticia También dice Que es un deudor Grado 5 En el Banco República Inclusive Se comenta Que no puede salir Del país Que tendría Cerradas las fronteras No sabemos Que hay de cierto Pero muy feo Creo que Rubio Lo primero Que tendría que hacer Antes de nombrar El técnico Tomar posesión Del cargo El próximo 16 Es aclarar Estas cosas Aclararlas Y decirlas Nosotros tenemos La información Que la mayoría De ellas Son absolutamente Ciertas Bueno Quienes Están muy Molestos Son la gente De Pando Especialmente Del club Ferrocarrileros De Pando ¿Saben por qué? Porque allí Se formó Matías Viña El jugador Que vino A Nacional Ahora está En Palmeira Es titular En la selección ¿Y saben por qué Están molestos? Y yo diría Que hasta calientes Porque le hicieron Lo que le hacen Normalmente A los clubes Del interior No le pagan Los derechos De formación No le pagan Un pase No le pagan Nadia Y el presidente En una entrevista Que le hizo A nuestro amigo Eduardo Mérica Dijo Tenemos Pescadores Carroñeros Que se nos llevan Los jugadores Para Montevideo Y esto Ha pasado En varios Jugadores Que hoy Están Inclusive En la selección Nacional A ver Cómo se soluciona Esto Porque siempre La gente Del interior Es la que Queda para atrás La que se le Toma el pelo Permanentemente También En materia Futbolística Investigan En Paraguay ¿Saben a quién? A Paco Casual ¿Por qué? Por un presunto Delito De lavado De dinero Las autoridades Judiciales Ya tomaron Cartas En el asunto Se abrió un expediente Y se está investigando Al Club Esportivo Luqueño De Paraguay ¿Por qué? A ver Para nosotros No es sorpresa Acá en el Uruguay Todos lo sabemos Los famosos Pases Puente Que se hablan mucho Que no son otra cosa Que evitar el pago De un voluminoso Impuesto ¿Cuántos jugadores Uruguayos Llegaron Al tanque O llegaron A otras instituciones En el Uruguay Y no jugaron Ni un minuto Vinieron A la asociación Firmaron Pidieron pase Y al otro día Estaban pidiendo pase Para otra Institución Europea Esos son los Pases Puente Pero en Paraguay Dicen que se puede Tratar De un delito Del conocido Empresario Francisco Paco Casal De Lavado De dinero No sé Qué puede Pasar Mucha gente Me pregunta Por Nahuel Pan ¿Por qué no juega? ¿Qué es lo que pasó? Más de un mes Hace que llegó Y no ha podido Debutar en Peñarol Que llegó Fuera de forma Cobró Cuarenta mil dólares Y no se le vio más Entrena Entrena Y dicen Que va a jugar Dicen que va a suplente En el clásico Suspendido El domingo pasado El próximo domingo Hay clásico ¿Qué es lo que va a pasar? Yo personalmente Y sacándome la camiseta Que todos saben Que la tengo Veo mejor a Peñarol No por fútbol Lo veo porque Es la última oportunidad Que tienen Los jugadores El técnico Y el presidente saliente Jorge Barrera De irse De una forma Más aliviada En la faz deportiva Y si Peñarol Gana Y gana bien Mario Saralegui Sigue en la institución Van a ver que es así Pero veo mejor A Peñarol Anímicamente Porque se tiene Que jugar la vida Porque juegan En el campeón Del siglo Y allí No se puede perder Bajo ningún concepto Nacional Es el mejor equipo Del fútbol uruguayo Hoy por hoy El que mejor juega El que mejor plantel Tiene El que más juveniles Ha colocado En primera división Y Jorge Jordano Se afirma Para continuar En la dirección Técnica de Nacional Por más que él diga Me lo dijo el otro día Son cinco partidos Seis Y me voy Yo creo que No lo van a dejar ir ¿Por qué? Porque además Juega bien Nacional Porque además Le dio su propia impronta Y además Es un técnico Muy inteligente Que tiene una característica Especial Que poco la tiene No solo hace cambios De jugadores En los partidos Muy bien hechos Y en el momento oportuno Sino que hace cambios De sistema En cada partido Y durante los partidos Hace mucho Que no veía En el fútbol uruguayo Que un plantel Entienda el jugador Y pueda cambiar Y jugar Con línea de tres O con línea de cuatro En el mismo partido De un tiempo Para el otro El mejor equipo El mejor plantel Y hasta este momento Sin duda El mejor técnico Lo tiene El club nacional De fútbol Que juega En pocas horas más Con River Por la Copa Libertadores De América Y le voy a decir algo Le tocó River Que es un equipo Que viene ganando Todo lo que se le metió Adelante Con Gallardo Pero ojo Con Nacional Porque si llega A sortear Esta fase Lo veo jugando La final De la Copa Libertadores De América Tiene gran plantel Jugadores que están Rindiendo Una enormidad Y jugadores Con sed de gloria Con sed de gloria Juveniles Que llegan A la primera De nacional Y que en este momento Encuentran La gran oportunidad De una vidriera Internacional Papelón mayúsculo El de Luis Suárez Vieron que no se habla De esto El examen trucho De italiano Que hizo Ustedes saben Que para hacer Una truchada Como esa Hace falta Dos personas No solo El que le facilitó Las preguntas Sino él también Y a eso Se prestó Luis Suárez Un papelón Una vergüenza Claro No lo va a decir Nadie De esta manera Porque es Luis Suárez Y parece que estuviera Luis Suárez Y después Dios Abajo Lamentablemente Demostró Lo que realmente Es En muchos aspectos Luis Suárez A hacer Ese Vergonzoso Arreglo Para dar Un examen De italiano No me extraña Que va a hablar italiano Si le cuesta Hablar el español Correctamente Amigos Nos estamos Despidiendo Nos reencontramos La semana que viene Nuevamente Aquí En este canal Como siempre Para hacer Lo que hacemos Siempre Con la pelota Trancando fuerte Nos vemos Hemos llegado Al final Del programa De hoy Nos volveremos A encontrar Nuevamente Para disfrutar Trancando fuerte Muchas gracias Gate Uruguay Despachantes De aduana Servicio rápido Eficiente Y eficaz Nuestra principal Labor Es la liberación De sus mercancías En las principales Aduanas del país Consultanos Te asesoramos Sin costo Email Gateuruguay Arroba Gmail Punto com Whatsapp 09948 73 24 Gate Uruguay Despachantes De aduana Marketing digital Cami Producciones Potenciamos Empresa En redes Sociales Marketing Digital Identidad Corporativa Para canales De cable Fotografía Video Profesional Comunícate con nosotros Al 23562 358 Celular 099 24 15 17 Bien amigos Estamos llegando al último bloque De hablando claro Siempre agradecido con todos ustedes Que han tomado ya como una verdadera tradición Nuestro programa Que nos envían tantos mensajes Algunos buenos Otros malos Algunos nos dan palo Otros no Pero cuando a un periodista le llega Distintos tipos de mensajes Uno felicitando y el otro Insultando Es cuando realmente nos damos cuenta Que vamos por el camino indicado El camino de la independencia Del equilibrio De la objetividad Y como siempre les digo Nuestra forma de ser periodista Es Caiga quien caiga Y lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Fue condenado Raúl Sendik Salió en todos lados ¿No? Realmente ¿Qué esperaban ustedes? ¿Que algún político vaya un día a la cárcel? Es imposible Realmente Una condena de 18 meses Con prisión Que no va a tener prisión Entonces Tienen que salir A explicarle a la población Por qué lo procesan Con prisión Pero no va a ir a la cárcel La verdad La verdad Todo muy Inentendible Complicado Injusto Alguien que se le procesa Por peculado Simplemente es un ladrón Es apropiación Indebida El peculado Entonces Por supuesto Que si alguien Se apropia De algo Y lo hace Generando un beneficio propio Con el dinerero De otro Que en este caso Aún es más Todavía Complicado Porque es la plata nuestra La suya Y la mía La de todos los uruguayos Debería ir preso Debería ser ejemplar Además Hay una Una pena En el código penal Que parece que Nadie lo conoce Que no hay fiscal Ni juez Que la conozcan Que se llama Alarma pública ¿No creó Alarma pública Todo este Increíble Increíble Historieta De Raúl Sendik Y su tarjeta Corporativa Vaya Que fue así ¿Y cuántos más Deberían ir Presos De verdad Que hicieron lo mismo O peor Como lo hizo El senador de León Cuando era Presidente de Alur También con una Tarjeta corporativa Pero en este país Van en cana Solamente Los pobres Y los giles Los que no tienen Padrino Los que no tienen Alguien que lo salve Como pasa En estos casos Lamentablemente Estamos así Lamentablemente Tenemos un pueblo Que está triste Que está angustiado Que está pobre Cada vez Hay más pobres Cada vez Hay más uruguayos Que estaban En aquella Añorada Clase media Que hoy ha caído Lamentablemente A una pobreza Absoluta Y total Desempleo Comercios Cerrados Lamentablemente Esto va a explotar Mal Y muchos Hablan De un estallido Social Y vaya Que la sociedad Está a punto De estallar No hemos visto Del gobierno Uruguayo Las medidas Necesarias Si hemos visto Que No hay que apagar Los motores De la economía Pero ¿A costa De qué? ¿A costa De la sangre Del pueblo Uruguayo? Creo que no Creo que Primero Está el pueblo Uruguayo Primero Está la salud Mental De los uruguayos Después Están Los famosos Motores De la economía Que lamentablemente En muchos países Se han apagado En el Uruguay No solo No se han apagado Sino que Además Se han encendido Y han mejorado La economía Uruguaya Mientras los uruguayos Se mueren De hambre Nos estamos Reencontrando La semana que viene Con toda seguridad Vamos a hacer Un parate En las fiestas Tradicionales Por supuesto Vamos a volver Luego En febrero Seguramente Pero Queremos agradecerle Como lo hacemos Siempre A todos ustedes A nuestros Televidentes A nuestros Aupiciantes A Minas Cablevisión Que produce Este programa Y desde Minas Para todo el país A CETE Socio De Minas Cablevisión Para poder ver Este programa Y otros A CETE Socio De Minas Cablevisión El agradecimiento Enorme Alejandra Todo su equipo De Canal 23 De Florida De Florida Satelital El Canal De la Familia Vaya que es Una gran familia Que lidera Alejandra Muchísimas gracias De verdad Por permitirnos Entrar a todos Los hogares Floridenses Éxito A las nuevas Autoridades A Mario García A Mario García En La Valleja El total éxito Ya estuve con él A Guillermo López El mayor de los éxitos Voy a estar en esta semana Por supuesto En fin A todos A Beso Sin Soriano Que nos ven A través De TV8 De Román Román Fernández Y Familia Un canal precioso Precioso De verdad Que está siempre Pum Para arriba Para él también Para la gente De San Carlos La gente De Chuy La gente De La Paloma La gente De Rocha Muchísimas gracias De verdad Cablevisión Gracias Gracias de corazón Por permitirnos Y darnos La libertad De poder Estar con ustedes Todas las semanas Simplemente Hablando claro Hasta la semana Que viene De esta manera Llegamos al final De nuestro programa Los esperamos Dentro de 7 días En este canal Para una nueva Nueva edición De Hablando claro